Sí. Coca-Cola Presenta Muere octagenario en la colonia San Rafael Paro cardíaco, las causas Adieta, policías estatales Los ejercita la corporación Para una mejor condición física Aseguran que en el ayuntamiento de Ciudad Fernández No hay cavidad para la corrupción Inicia entrega de apoyos Prospera en Ciudad Fernández Benefician a más de 3.000 familias Pequeños tips para comprar productos del mar en esta cuaresma Tres casos de rabia bobina en la región media registra la jurisdicción sanitaria Revela líder sindical del ayuntamiento Funcionarios no leen ni conocen Contrato colectivo Somos su noticiero Edición veintiuno Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero Edición veintiuno Queda con ustedes Alejandra Sánchez ¿Cómo le va? Muy buenas noches Como siempre y con el enorme, enorme placer de poder saludarle Le agradezco que nos acompañe En este su noticiero Edición veintiuno En punto de las ocho y media de la noche Y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo veintiuno Le agradezco Le agradezco que esté con nosotros Esta noche de jueves Jueves Que hay fiestas Que hay bailes Que hay mucho ruido Bueno, muchos incendios también Cuidado Jueves dieciocho Mañana es día del ejército De nuestro Benemérito ejército En fin Déjeme decirle que Le agradezco que nos acompañe De nueva cuenta En esta cita Estamos completamente en vivo Desde nuestros estudios Ubicados en la avenida Centenario Número doscientos setenta y ocho Altos Casi esquina con Porfirio Díaz Llegamos a ustedes A través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal veintiuno Y también lo hacemos Vía Bueno, en Facebook Muchísimas gracias por seguirnos En Facebook es Noticiero Edición 21 Río Verde Únicamente Noticiero Edición 21 Río Verde Y En nuestra página Triple W Punto Noticiero Edición 21 Punto com Llegamos a todo el mundo Vía Este medio Estamos También de manera Simultánea Transmitiendo Su noticiero Pero los teléfonos de nuestro estudio Su estudio Usted Los conoce Yo se los repito 87 1 28 58 Y para mensajes De texto El 487 121 05 83 Los teléfonos En donde su voz Realmente llega a los medios De comunicación Vamos a ver Vamos a ver qué hay en redes Que dicen Qué avances Les pusimos Y tuvieron más eco Bueno El cabildo de Ciudad Fernández Aprueba Por unanimidad Un acuerdo de coordinación Para el fortalecimiento Del sistema municipal De control Y evaluación De la gestión pública Y colaboraciones En materia de transparencia Y combate a la corrupción Cero corrupción En el ayuntamiento De Ciudad Fernández Oscar Ramos dice Su lenguaje corporal Los delata No se aprecian Muy entusiasmados O contentos Emocionados Por la decisión En ellos Yace un Dejo de nostalgia ¿A qué se debe? Bueno pues José Luis Benavides Dice Jaja Ya parece Que van a ejecutar Una acción En contra De su propio Beneficio Esa Ni ellos mismos Se la creen Bueno Y este día Fue entregado El nombramiento Bueno Ayer Ayer nos dijeron De Fuentes Fidedigna Que había sido entregado El nombramiento Al ex coordinador De desarrollo social Y ex candidato Carlos Pillado Ciade Como director Del ICAT Y Francisco Benavides Dice ¿De qué se trata? De seguir Manteniendo los mismos Salió la misma Por algo No votaron por él Pero Lo que quieren tener Lo quieren tener En nómina Bueno Luis Fernando Será el fin del mundo Es en serio También que Iba todo Vale La vida Por ello Río Verde Río Verde No progresa Bueno Creo que no les gustó Mucho Pero Pues bueno Esperemos Según nos comentan Pues es cuestión De De horas O de días Hoy mismo Hablábamos Y nos aseguran Que pues ayer Ya fue entregado El nombramiento En fin Vamos a ir A mensajes Les recuerdo Que el próximo domingo Estaremos de manteles largos Tendremos un programa Bastante extenso Así que Le invito a que Se prepare Para acompañarnos De diez de la mañana Pues casi a las dos De la tarde Estaremos cumpliendo Diez años En el programa Dominical El noticiero Se festeja El veinte de noviembre Y el dominical El diecinueve De febrero Hoy el domingo Más cercano Es el Día veintiuno Así que vamos a estar De manteles largos Como siempre trabajando Para ustedes Voy a mensajes Regresamos directamente Con seguridad pública TV diez treinta y tres No sin antes Recordarles Lo que ustedes Sobra sabe Que yo soy su voz En los medios De comunicación Volvemos